Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 23 de octubre. La Bienaventurada Esperanza. Texto bíblico. Aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Tito, capítulo 2, versículo 13. Jesús dijo que iría a preparar mansiones para nosotros, para que podamos estar donde Él estará. Habitaremos siempre con Él y gozaremos de la luz de su precioso semblante. Mi corazón salta de alegría ante tan alentadora perspectiva, dice la sierva del Señor. Estamos casi en el hogar celestial. Cielo, dulce cielo. Es nuestro eterno hogar. Cada instancia, me regocijo de que Jesús viva. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Mi alma dice, alaba al Señor. Hay plenitud en Jesús. Hay provisión para cada uno, para todos. ¿Por qué habríamos de morir por falta de pan o hambrientos en lugares extraños? Tengo hambre y sed de salvación, de una completa armonía con la voluntad de Dios. Tenemos una buena esperanza por medio de Jesús. Es segura y firme, y entra hasta dentro del velo. Nos da consuelo en la aflicción y gozo en medio de la angustia. Dispersa la oscuridad que nos rodea, y nos hace mirar a través de todo, la inmortalidad y la vida eterna. Las riquezas terrenales ya no nos atraen, porque tenemos esta esperanza que se eleva por encima de los tesoros de esta tierra, y se aferra de la herencia inmortal, a los tesoros que son durables, incorruptibles, incontaminados, e inmarcesibles. Nuestros cuerpos mortales pueden morir y ser puestos en la tumba. No obstante, la bendita esperanza vive hasta la resurrección, cuando la voz de Jesús llame a los que duermen en el polvo. Gozaremos entonces la plenitud de la bendita y gloriosa esperanza. Nosotros sabemos en quién hemos creído. No hemos corrido en vano, ni hemos trabajado en vano. Una rica y gloriosa recompensa nos espera. Es el premio por el cual corremos, y si perseveramos con valor, ciertamente lo obtendremos. Hay salvación para nosotros. ¿Por qué nos quedamos alejados de la fuente? ¿Por qué no venimos y bebemos para que nuestras almas puedan ser refrescadas, vigorizadas, y puedan florecer para Dios? ¿Por qué nos aferramos tanto a la tierra? ¿Hay para nosotros algo mejor que la tierra para pensar y hablar? Podemos estar en un estado de ánimo celestial? Oh, habitemos en el carácter amoroso e inmaculado de Jesús, y mediante la contemplación llegaremos a ser transformados a su imagen. Tengamos buen ánimo. Tengamos fe en Dios. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.